Entrando en materia, hace pocos días la capital Vallecaucana recibió a una de las DJs más reconocidas. La primer DJ drag queen que visita Cali y por supuesto muy reconocida y vino a contagiar a muchas personas de su talento y sus propuestas musicales. El Canal 2 y Guía al Magazine le abrió los micrófonos y nos contó acerca de su experiencia, de su vida y de ese show que tenía preparado. ¿Quieren saber cómo nos fue? Aquí tenemos las imágenes. Guía al Magazine estuvo presente en Hangar, uno de los sitios de rumba en Cali y sitio recomendado para que ustedes vayan y disfruten de la mejor electrónica. En esta ocasión estuvo visita la DJ número uno a nivel mundial, Nina Flowers, quien habló para los micrófonos del Canal 2 y nos contó de su visita a Colombia, a Cali por primera vez y de su toque en esta discoteca. Sin duda alguna aquí tenemos las mejores imágenes para que ustedes disfruten. Muchas gracias, estoy muy bien, gracias por recibirme, gracias por estar acá, estoy súper feliz de estar en Cali, ya he venido a Colombia muchas veces, he estado en Bogotá varias veces, en Medellín y en Cartagena y esta es mi primera vez acá en la ciudad de Cali, estoy súper feliz de estar acá, tanto amor, he recibido tanto amor y tanto cariño de la gente de Cali, estoy súper feliz. Mi música no tiene descripción como tal, porque yo vengo a tocar para los fanáticos de la música electrónica, entonces la música no tiene descripción, la música es pura sensación. Tengo muchos drums, muchos tambores, esa esencia que nos categoriza a los hispanos, que es así como esa vivencia de los tambores y la vivencia y todo eso, es pura música. Entonces yo vengo y me alimento del público y en base a lo que recibo del público es lo que yo doy. ¿Sabes qué? Tuve la oportunidad de visitar anoche, tuve la oportunidad de venir aquí a Angar ayer y quería venir específicamente porque quería ver cómo era la vibra del público y entonces quería escuchar el trabajo de los DJs nacionales. Entonces me quedé muy impresionado, primero porque la gente que viene a Angar viene específicamente a disfrutar de la buena música y acá hay unos DJs espectaculares. Mis respetos para los DJs de Colombia. Es una experiencia súper humilde, yo vengo de una familia súper humilde, entonces me ha costado muchísimo trabajo levantarme y llegar hasta donde estoy ahorita. Todo ha sido mucho trabajo, esfuerzo. Para mí lo más importante es que soñar es todo. Cuando tú quieres algo, sueñalo, piénsalo, llámalo y trabaja por eso. Si así lo haces, las cosas van a llegar a ti. Entonces para mí es una experiencia súper humilde ver que todos mis sueños se están cumpliendo realidad después de tanto trabajo y tanto sacrificio, como hispano y como latino. Nosotros los hispanos trabajamos más duro que nadie y eso no nos quita absolutamente nadie. No importa de qué país seamos, Colombia, Panamá, Puerto Rico, no importa. Nosotros los hispanos trabajamos fuerte. Eso es una cualidad que no nos quita a nadie en ninguna parte del mundo y por eso nos destacamos. Trabajamos fuerte y logramos nuestras metas. Aquí estoy yo todavía trabajando, pero no me rindo, no me creo que he llegado ahí. Siempre quiero más y sigo trabajando para seguir superándome cada día. Bueno, ¿sabes qué? Yo soy una persona que vivo día a día. En realidad no predigo el futuro ni tampoco pienso esto es lo que va a pasar mañana. Yo me enfoco en el día de hoy. El reality pasó hace 10 años. Todavía la gente me conoce por el reality y vivo bajo la sombra del reality. La verdad es que el reality no lo es todo en mi vida. Fue una oportunidad muy linda que tuve y por supuesto fue una oportunidad espectacular porque me di a conocer en el mundo entero. No solamente en Estados Unidos, pero en el mundo entero a través del reality y fue como una plataforma. Pero yo creo en reinventarme día a día. Por lo tanto no te puedo decir que va a pasar mañana ni te puedo decir que va a pasar en el futuro porque hoy estoy aquí y mañana de pronto decido pues quiero hacer esto otro y tengo otras metas. Y entonces eso es algo que no lo puedo predecir. Lo que sí puedo decir es que todo lo que yo hago lo hago con mucho amor, con mucho cariño, con mucho empeño y le meto muchas ganas. Y para mí yo espero que eso sirva de ejemplo para todo el mundo, especialmente los latinos. No importa lo que usted quiera, siempre que le eche ganas lo logras. Un saludo para toda la gente hermosa de Colombia y del mundo entero. Nina Flowers acá desde Angar Club en Cali en una presentación especial de Motion Fest Dark Party. Esta noche es espectacular así que los esperamos. Motion Fest aquí en Angar. Cali, Colombia me lo da todo siempre. ¡Epa!